Música Uno solo el sol, entre sus rayos fundido Entre sus rayos fundido, que uno solo es el sol Entre sus rayos fundido, si me suelta su calor Sentiré calor frío Entre Cali y Machoquera, pierdo los cinco sentidos Pierdo los cinco sentidos Cuando te rezo cinta, cuando te canto rocío El fervor ya se desborda, vuelva se vuelve distinta Con un grito en ardecillo Cinta, 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 rocío, rocío, rocío Música Una sola es la flor, que la mata floreció Que la mata floreció, una sola es la flor Que la mata floreció, pa' reflejar su color En la corriente del río Música De la vida que mal pinta, yo me siento protegido Yo me siento protegido Cuando te rezo cinta, cuando te canto rocío Música El fervor ya se desborda, vuelva se vuelve distinta Con un grito en ardecillo Cinta, 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 rocío, rocío, rocío Música Uno solo el corazón, latiendo entre sus latidos Música Latiendo entre sus latidos Uno solo el corazón, latiendo entre sus latidos Música Y es que a veces se me para, porque lo tengo partido Música Y es una cosa prevista, que Dios sienta desvarío Que Dios sienta desvarío Cuando te rezo cinta, cuando te canto rocío Música El fervor ya se desborda, vuelva se vuelve distinta Con un grito en ardecillo Cinta, 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 rocío, rocío, rocío Música Una sola es la Virgen Y yo lo sé desde frío Música Y yo lo sé desde frío Mi margen me lo enseñó Y yo lo sé desde frío Mi margen me lo enseñó Música 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 Como el quinto y el odiel Mis amores se han unido Mis amores se han unido Cuando te rezo cinta, cuando te canto rocío Música El fervor ya se desborda, vuelva se vuelve distinta Con un grito en ardecillo Cinta, 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 rocío, rocío, rocío Música 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 Queridos hermanos de María Santís Un año más cumplimos gozosos con la tradición de ofrecer nuestro rezo de oración a la que es patrón y abogada de los puertos y otra vez la hermana de los puertos de Puebla viene a traer flores a los puertos de Puebla Aquí estamos y venimos a pedir su protección